Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 86 y en esta ocasión vamos a hablar de música, vamos a hablar de educación musical o de educación artística también y acerca de todo esto que puede envolver a Zenén Hernández, el buen Zenén Aika. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, gracias Rafa por invitarme aquí a Faraustral. Bueno, me presento un poco. Yo me llamo Zenén Hernández Arrasate. Este, pues soy chiapaneco, originario realmente de, bueno, crecí en Tuxtla desde los cuatro años. Nací en Villahermosa, pero estoy registrado en Solosu Chiapa, que es un pueblo en el norte de Chiapas, muy cerca de Tabasco. Y llevo radicando ocho años aquí en San Cristóbal. Me dedico a lo que es la música en general, desde la educación musical hasta tocar varios géneros. De repente he hecho por ahí algunas composiciones y de repente cosas, arreglos u otras cosas entre el teatro y las cosas que puedan salir, ¿no? Ándale, perfectísimo. Qué buen comienzo con tu presentación, porque así como dices, nací en un tal lugar, pero estoy registrado en este lado y vivo en este otro lugar. ¿Cómo es que esta aventura del arte comienza? ¿En qué momento tú, Zenén, empiezas a conectar con el arte, digamos, de manera general, no? O sea, si de niño estabas pintando, si de niño seguías, ya te habías encontrado con la música. Pero, ¿cómo ha ido, digamos, en una línea del tiempo, marcando unos hitos de los momentos importantes en los que crees que has ido conectando con el arte hasta llegar a la música? Bueno, primeramente, pues yo siempre, todo esto que te dije, siempre al final digo, bueno, soy chiapaneco, ¿no? Porque soy chiapaneco, mis padres son chiapanecos, mi papá es de la costa de Chiapas. Y, bueno, yo crecí en un ambiente de formación académica, mi familia son profesores, hasta mis hermanos, primos, tíos. Entonces, eso influyó mucho porque siempre me buscaron, nos buscaron a mí y a mi hermano clases de arte, de pintura, de dibujo. Y tuve la suerte de que, educación, que era en la Quita Norte, en Duxla. Y desde ahí, empecé a tomar, ella abrió un taller de recreación literaria, tomé después, posteriormente, mi primer instrumento fue el teclado. Pasé por la marimba, explorando un poco de niño. Estuve en la guitarra y así fui metiéndome a varios cursos y buscando un poco mi formación. También la escuela donde yo estudié, estudié en el CEBEC, la doctora Belisario. Influyó mucho porque tenían mucho apoyo hacia el arte, ¿no? Tenían incluso instrumentos, una sala de ensayos, tienen un teatro. Y los eventos culturales ahí eran muy importantes. De repente yo me apuntaba para todo, ¿no? Desde tocar guitarra hasta declamar poesías. Estaba ahí metido siempre en la cuestión cultural. Y eso, pues, sí me influyó mucho, ¿no? Que estuve en ese ambiente muy de academia y artístico. Un poco por ahí, este... Ok, no, no, sí, está perfecto. Y antes de pasar al siguiente punto, Zenén, me parece muy coherente todo esto que mencionas, ¿no? De estar, sí, en el arte, pero vaya, escritura, pintura, sí, en la música, pero diferentes instrumentos. Y estar experimentando, probando, viendo dónde, pues, te hallabas de cierta manera, ¿no? En el quehacer artístico. Y, digamos, en el momento en el que yo te conocí, que fue en un evento en Espacio X, pues, literalmente también se ve esa cuestión de estar siempre en movimiento, ¿no? O sea, desde que llegaste al lugar, pues, estabas viendo qué onda, qué pasaba, ¿no? Te estabas instalando cuando fue la presentación de la obra de teatro. Pero también ahí estabas en movimiento, viendo qué si la luz, qué si el sonido, qué dónde conectar estas cosas, dónde movernos. En ese sentido, pues, siempre has estado así, ¿no? ¿Cómo es que llega ese punto en el que tú decides, o dices, más bien, que lo que observaba durante, pues, el evento en Espacio X, era esta cuestión, ¿no? De que estás siempre en movimiento, que en realidad no se ve que seas una persona, pues, quizás sí tranquila, sí calmada, pero que no está quieta. Entonces, ¿cómo es que tú llegas, después de toda esta aventura que decías, desde la infancia, adolescencia, juventud, dentro del arte, ¿cómo es que tú llegas a decidir esta cuestión de dedicar, bueno, de estudiar música y luego de dedicarse de cierta manera también a ello, no? ¿Cómo decides eso? Pues, la verdad es que, este, cuando fui pasando por varios instrumentos, hasta los 16 años, llegué a la Orquesta Juvenil de Chiapas, a la Sinfónica Juvenil, por una invitación de una amiga de mi hermano, que había estudiado en Peña, este, Catalina, bueno, invitó a mi hermano y mi hermano le dijo, bueno, puede ir mi otro hermano porque a mí no me interesa, mi hermano tocaba guitarra, entonces, llegué a la Orquesta Juvenil de Chiapas a los 16 y empecé a tocar el contrabajo. Cuando conocí el contrabajo, dije, este es mi instrumento y me voy a enfocar prácticamente a él. Yo ya, yo empecé un año antes a tocar el bajo eléctrico, pasé por varios instrumentos, pero el contrabajo como que me dio la formalidad y la orquesta, formalidad de decir, bueno, me voy a dedicar a esto completamente, porque, este, empecé a, pues, a tener conciertos, empecé a progresar, la misma orquesta me dio un instrumento, después nos dieron unos apoyos como de becas, teníamos, éramos la única orquesta en Chiapas, entonces sí teníamos bastante giras por el estado, apoyos, los festivales cervantinos, los festivales de marín vistas, y, este, a ver que había todo un mundo de, de, este, de posibilidades, y también me influyó mucho que estábamos en el Centro Cultural Jaime Sabines, realmente creo que en 2005 estaba muy nuevecito el, el, el Jaime Sabines, aproveché, yo creo que los espacios, había muestra de cine francés, exposiciones de arte cada semana, había la ludoteca, la biblioteca de arriba, la parte esta de, de, de las computadoras y la tecnología estaba muy reciente, eh, también ahí, eh, tomé mi primer curso de jazz, en este, en el Jaime Sabines, que abrieron gratuitamente por Ameneiro, que fue un programa de PECDA, en 2007, y, pues sí me influyó mucho el Jaime Sabines, era un, un club, ahí prácticamente, que después de la orquesta nos quedábamos a, a, a las conciertos, muestras de cine o exposiciones de arte, y todo el tiempo estábamos ahí ya, y hice amistad con amigos que llevaban pintura, escultura, entonces fue una generación muy, muy bonita, y, luego, eh, pues, conocí gente de la Unicatch, que también es, nos invitaban a los cursos, y llegué, llegué incluso a estudiar la prepa, y a ir a clases a la Unicatch, y al mismo tiempo a la orquesta, así a veces doble trabajo en la tarde, un poco por ahí. Ok, qué, qué, qué interesante, este, me gustaría preguntarte esta, esta parte, que, que se me hace un punto muy, muy importante, porque, como dices, ¿no?, antes de llegar a estudiar música, literalmente, este, o bueno, más formalmente, pues ya llevabas un recorrido, un camino en la, en la música, eh, digamos, si te tuviera que preguntar esto, eh, que no es forzoso, no es forzosa la respuesta en realidad, pero, ¿por qué?, ¿por qué tendría que profesionalizarse un músico, ya teniendo, de cierta manera, un camino, un recorrido, no?, ya sabiendo, digamos, que hay una ruta y que no necesariamente tienes que tener un papelito, ¿no?, un título que diga, pues, soy músico. Eh, 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 los músicos no es obligatorio profesionalizarse, pero, este, las personas que quieren vivir de la música y que sí quieren, este, hacerlo de una forma muy bien, pues, sí, es, es necesario pasar por la academia, eh, o por clases particulares también, o sea, ahí depende mucho la, los objetivos personales de cada persona, lo que sí no es justo a veces es cuando, eh, tú llevas un recorrido profesional y llevas muchas, o si haces las cosas de manera que sea lo más profesional posible y, y viene alguien que no tiene nada del background que tienes y que de repente, boom, ya, este, está, eh, ganando lo mismo, ¿no?, o sea, prácticamente, o haciendo el, el mismo trabajo, a veces es un poco injusto, a veces hay personas, porque yo he conocido también muchos músicos dentro de, de los ámbitos populares, académicos, incluso conozco músicos que no están ni dentro de lo académico, están haciendo ya avant-garde, música contemporánea, otras cosas, y, este, y puede, puede, o sea, puedes llegar también a un nivel muy profesional, ¿no? Yo creo que el, eh, esa cuestión del profesionalismo, uno se lo pone, pero también es, tiene que hacerlo bien, o sea, aunque no pases por la academia, tienes que hacerlo lo mejor posible y estar ahí estudiando bastantes horas y buscando prepararte, pues, porque al final, este, tu tiempo, pues, eh, es necesario hacerlo, ¿no? Si quieres realmente hacerlo de hobby, pues, no, no, no implica mucho, pero también, este, no es posible que llegues también tú con la, con esto de decir, ah, miren, yo hago esto, y, pues, lo haces de hobby y está bien, ¿no? O sea, no hay problema, pero, pero, pues, hay una gran diferencia, la verdad. Exacto, muy bien, este, qué interesante, este, este tema, porque en realidad, como lo dices, ¿no? Es cuestión de, de objetivos, ¿no? Cómo, cómo quieres, este, y, pues, ir avanzando en tu camino, ¿no? Como, como artista, en cualquiera de los, de las disciplinas, este, que, que se puedan, este, profesionalizar, al final de cuentas, creo que, creo que en realidad todas se pueden profesionalizar, y, en realidad, deberían de, de, de tener esa experiencia, ¿no? Al menos, ¿no? Si en realidad no hay necesidad de terminar una carrera, pero sí tener un, un poquito empaparte, ¿no? De, de cómo es el, el embrollo académico también, ¿no? Una cuestión más profesional, una cuestión un poquito más formal en, en ese sentido. Este, y, y ahora, este, ¿cómo, cómo, cómo llegas tú a esta cuestión de la, de la educación musical? Porque te hago, te hago esta pregunta porque, por ejemplo, el caso de Nicole Picasso, que es músico con quien ya hemos, platicado, este, pues, terminó agarrando un camino diferente al de su familia, ¿no? Que su familia tenía, este, una línea en la que todos, todas las personas habían estudiado, se habían formado durante, este, bajo el mismo perfil, y ella es la, es la única del, del, dentro de todos los primos y primas, la, la única que se dedica a la música, ¿no? Como que ella rompe, este, con, con, con ese ritmo, con, con ese orden, ¿no? Y tú, en ese sentido, pues, también, bueno, eh, como que te, ya, ya mencionabas, ¿no? Que tu familia, pues, sí, les, es parte de la educación y de la formación. ¿Cómo es que tú fusionas eso con la música, ¿no? Porque creo que, que lo ves como una oportunidad, más como una cuestión de no querer repetir lo mismo. Eh, sí, la verdad es que, sí, hay que separar la, la parte esta de, de, este, de ser educador musical y la parte de ser músico o artista. Es muy diferente completamente todo, todo, o sea, es, de, y es otro enfoque, ¿no? Realmente no, no todos, y hay quienes lo hacen porque, pues, se puede ganar dinero más estable, hay una estabilidad más económica, pero, este, desde mi punto de vista, bueno, yo sí crecí en el ambiente educativo y, este, me ha gustado, siempre me ha gustado. Este, creo que es necesario siempre hacerle ajustes, ¿no? A todos los protocolos educativos, no, nunca, no, no es, este, o sea, no hay que casarse con las ideas, ¿no? No hay que casarse con las ideas de que ya está establecido y así tiene que ser, ¿no? La, la educación siempre va a constante cambio y, este, y es necesario buscar la forma de, de cómo abordar a los estudiantes, ¿no? De los alumnos. En el plan de estudios que yo estudié en la Unicash, bueno, yo, mi paso de la Unicash está muy, este, es muy peculiar porque no, no fue el paso de, como de muchas personas, el mío sí fue un poco diferente, este, se abre la carrera de jazz y, este, estuve también en el propedéutico, en la, en la formación de, de la, de la Big Bang cuando abrieron la, este, la orquesta de jazz, me tocó cuando abrieron la carrera de jazz, me metí también a estudiar jazz, tres semestres de licenciatura, y ahí me salí, volví y empecé la carrera de, de, de música, de, que le llaman clásico, y en este plan donde yo estudié, llevé, de, de pedagogía musical, o, uno era obligatorio, el otro fue como opcional, pero, realmente, este, ya, bueno, este plan ya no existe, no sé cómo es este plan actual, pero, a mí sí, siempre me interesó porque me di cuenta que hay varias formas de enseñar música, hay varios métodos para enseñar música, y yo, por ejemplo, en mi experiencia, tuve muchos problemas para estudiar música porque, este, me costó mucho, ¿no? Eso, eso del talento es muy relativo, pero, también, pero, yo no, este, yo le batallé bastante para llegar a, a los objetivos que se tenían que cumplir en la escuela, para los exámenes, era una cosa muy, muy particular, porque, este, yo a través de la educación musical descubrí cuál era mi forma de, de aprendizaje, cómo yo tenía que aprender, y, este, y me di cuenta que los alumnos también, este, cada uno tiene una forma diferente, ¿no? Cuando tienes clases grupales, entonces, pues, es difícil abordarlos individualmente, pero, o sea, te das cuenta quiénes son diferentes, forzar esas partes también, buscar una metodología o, este, algo que, que pueda hacer que, que le entiendan, ¿no?, a lo que tú estás explicando. Entonces, yo, yo a través de, de mi proceso, me di cuenta que, eh, hay varias formas de enseñanza, que tienes que tener mucha paciencia, a mí que me costó bastante, este, me di cuenta que, que existen métodos kinestésicos, existen métodos corporales, hay métodos de, también de, de, este, tiene que dejarse llevar, donde uno tiene que usar la improvisación con el cuerpo, el ritmo, el canto es muy necesario para, para aprender bastante música. Creo que todos tenemos que cantar, este, desde niños, Tomás, este, y a veces no lo hacemos, ¿no? Este, ya aprendemos grandes y todo. Esta parte del canto, la verdad, es que es muy, muy, muy importante. Yo ni afinaba hace años, y, este, y sí he visto todo este avance, ¿no? En mí, lo, lo veo con otras personas. Trabajar también la seguridad de, porque en la música y en el arte, es importante porque siempre, la, la misma inseguridad, o el que no tengas un dominio escénico, hace que tú, pues, falles, ¿no? A veces puedes estudiar muy bien, tocar muy bien en tu casa, pero a la hora de que tú llegas a un escenario, si no tienes un dominio a esto del pánico escénico, a la cuestión de, de un escenario, rompe todo lo que ya venías haciendo antes, ¿no? Entonces, también, todo eso se aborda, ¿no? Se tendría que abordar, y se tendría que, también, este, mejorar el musical. Yo creo que es muy importante esto, y, este, sí me han servido algunas cosas que, que he visto en, en la familia, ¿no? Comentamos que, a veces que comemos, así, de que, no, pues, pasó esto, que, todos, ¿no? También hay una parte administrativa de la, de la educación que es muy, muy, este, pues, no, es muy gacha, la verdad, o sea, detiene mucho el avance educativo. Esa parte burocrática es, este, increíblemente desgastante, porque, es, con los alumnos es una cuestión muy, muy de, de, formato, de hacer no sé qué, de hacer esto, el otro, y, se pierde, la, prácticamente, los objetivos a veces, ¿no? Pero, sí, es muy importante la, la educación musical. A mí, en lo general, me gusta, me sigo preparando, eh, siempre estoy leyendo, descargando, este, PDFs, viendo videos, este, checando maestros, preguntando con polegas, incluso, o, hasta todo el tiempo estoy así, viendo qué forma me, me puede ayudar para tener más herramientas, ¿no? Ciencia, yo creo que, en general, sería eso. Ok, qué, qué interesante y qué genial, este, esta parte, porque estaba, estaba pensando, eh, justamente, esta parte que tú decías, ¿no? Llegaste a, a un punto en el, de la parte burocrática, ¿no? Que, que se vuelve, pues, como, digamos, entre comillas, lo horrendo, ¿no? De, 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 de estar, este, enseñando, o de estar, este, en la parte de la, de la, de la educación, este, y de la formación. Eh, he visto, por ejemplo, y he sentido, he percibido, con, con diferentes, este, compañeros, colegas, igual, que, que son artistas, o sea, que tienen su carrera artística, independientemente de la disciplina, y que se dedican a, a, a la enseñanza, a la formación, este, de, eh, que tienen como una perspectiva diferente a comparación de las personas que solamente son docentes en artes, o que solamente se dedican a, a hacer eso, ¿no? Que tienen una, como que quieren, este, tienen la intención, no precisamente de crear artistas, sino de sí, de sensibilizarlos, de, mira, de esta manera se puede hacer las cosas, de esta manera, pues, se cambia el, 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 la perspectiva de, del arte, ¿no? Porque, pues, de alguna manera tienes los, las, las dos caras de la luna, si podríamos decirlo, ¿no? O sea, estoy trabajando como artista y también te estoy enseñando, este, pues, los elementos del arte, ¿no? Entonces, hay como, hay como un, una manera de compartir el conocimiento, pero como más completo, de alguna manera, si se puede decir, ¿tú lo has observado? ¿Tú, tú, tú sientes que, que hay una diferencia o, o es solamente mi percepción? Hay, hay una gran diferencia, hay una gran barrera incluso entre, entre las disciplinas que, que separan, ¿no? Este, eh, a mí siempre me ha gustado buscar proyectos donde sea arte en conjunto. Lástima que nunca, nunca hay tanto presupuesto como para pagarlo, pero sí, estos, este, proyectos donde involucren, que sean multidisciplinarios, son muy importantes, ¿no? A veces, este, no nos damos cuenta, pero, este, el separar las disciplinas nos, este, nos hace un poquito más limitados en nuestro, en nuestra creación o quehacer artístico, y, este, y la otra es que no todos nos dedicamos a, a la cuestión de la creación, ¿no? De la composición, en diferentes ramas, ¿no? Este, y también no todos nos dedicamos a, a la impro, que existe en la danza, que existe en el teatro, que existe principalmente en la, en la música, y en la danza principalmente, pero existe también en el teatro, en la, en la literatura, en varias cosas, existe la improvisación, y ese, ese punto de improvisación, yo creo que libera bastante al, al ser humano, porque siento que es un momento único para mí, es un momento único donde, donde pones a pruebas tu, tu capacidad, puedes, este, hacer cosas al momento, pero también, este, saber acoplarte, ¿no? Por ejemplo, si estás en un grupo de cinco, si estás en, en, con diferentes instrumentos, que no, que no tenga nada que ver contigo alguien, y que de repente lo conozcas, y estén improvisando, eso es increíble, porque son nuevas formas de comunicación, al final es comunicación, eh, a mí hace unos meses me invitaron a, a improvisar en una clase de danza, contacto, una chica de Francia, que estaba tocando el handpan, y, me, me encantó, fueron como, alrededor de diez personas, y, yo improvisando, y ahí, este, esta chica también, ella no tenía muchos, tenía unos meses tocando el handpan, o sea, pero al final, me siguió, no sé, bueno, yo también la seguía, o sea, fue una comunicación muy interesante, y, este, y regreso un poquito al punto, eh, creo que la, la cuestión de, de, de separar es muy, este, sí, académico a veces, pero también a veces es muy, de, de no tener la mente abierta, ¿no? Muchos grandes artistas siempre han dicho esto, de, de tener la mente abierta, y sobre todo a las nuevas generaciones, eh, este, porque son, son formas donde tú puedes, eh, ¿no? Desde los colores, puedes crear música, desde las texturas, desde la cuestión de la fotografía, este, entonces, sí, los, pues, eventos multidisciplinarios, donde se involucren varios artistas, e incluso hasta los gestores, deberían de estar más en conjunto, ¿no? Es importante la creación de colectivos artísticos, de, este, de casas culturales independientes, de cosas, así, espacios, ¿no? públicos, porque son formas donde, donde uno puede conjuntar artes, y, este, y, poder, este, llevar también un mensaje, ¿no? A varios, varios puntos, ¿no? Sobre todo ahorita la tecnología, pues, mueve bastantes cosas, ¿no? Ándale, perfecto. Qué interesante, este, Zenén, y, y me gustaría antes de, de, de pasar a las preguntas finales, hacerte, esta, esta, esta pregunta, porque siempre es una duda, principalmente, no sé por qué, pero principalmente con, con los músicos, porque siento que son los que siempre se tienen que estar, en, digo que tienen dos, dos, yo, yo lo veo de dos maneras, son los que, más oportunidades de colaborar tienen con, con todas las disciplinas y de participar en muchísimos eventos, eso es, esa es mi percepción, y también es muy difícil querer estar colaborando con muchos artistas, con muchas disciplinas, estar queriendo meterte en otros proyectos y no poder, digamos, o no tener tiempo para desarrollar el tuyo, o estar más metido en otro proyecto, porque pues ese proyecto es, en este momento, pues está abriéndome una puerta, o me está dando más oportunidades, tanto económicamente, como que me está llenando, este, de otra manera, no, este, pues, en mi formación, etcétera, no, cómo es que, por ejemplo, tú llevas tu, tu agenda, cómo CNN lleva su agenda, porque también, este, este punto que no hemos tocado, pues, estás también aquí colaborando con, con Inoki Media, no, entonces, es todo un embrollo, todo, todo eso de estar en movimiento siempre, no, más, más tú, como te lo decía al principio, no, se ve que eres una persona que, eh, un artista que está en constante movimiento, buscando siempre, tanto en dónde tocar, como en dónde estar, no, o sea, cómo es que tú tienes que llevar tu agenda. Bueno, este, creo que en la, uno tiene que ser muy consciente de dónde está también, este, llegué a tocar con ocho agrupaciones al mismo tiempo, y, o sea, y era posible, pero era desgastante, tenía que llegar a las ocho de la mañana a la escuela, luego yo toco el contrabajo, que es un instrumento muy grande, o sea, lo tenía que dejar en la escuela toda la semana, y como estaba en la escuela, me tenía que ir a las nueve de la noche, a la hora que cerraran, y estaba ahí prácticamente todos los días, el lunes a viernes, y ya el viernes me lo llevaba a mi casa para estudiar, y el lunes. Sí, llegué a tocar en varias agrupaciones de la escuela, la Big Bang, la orquesta de la escuela, la sinfónica de la escuela, estaba en la sinfónica de Chiapas, también estuve en la formación de la sinfónica de Chiapas en 2009, me tocó también la creación de las danzoneras, que eran estas orquestas de danzón en 2012, estuve ahí también en esa formación, la camerata de la escuela, la camerata de cuerdas, que fue primero camerata de cuerdas en 2009, y llegué a tocar entonces, rock, también hacía rock, y por ahí hice un trío de jazz también, con el que él tocaba jazz manoush, jazz quitano, y de repente, y algunos huesos que me tocaban en restaurantes, o en algunos lugares de jazz, o rock, pero sí es importante tener un horario del día, de lo que vas a hacer, es importante saber cuántas horas vas a estudiar, a mí un profesor, es muy importante estudiar con la mente, no tienes que estudiar todo el día, y con el instrumento, es desgastante, se desgasta el cuerpo, y la mente al mismo tiempo, pero esta persona, sí me compartió mucho esto, de estar estudiando, y lo llegué a hacer en la práctica, o sea, sí me sirvió mucho, porque de repente iba en la combi, o iba en el transporte, y yo iba leyendo mis partituras, o estudiando la música, que iba a tocar, y cuando llegas, tú ya te lo tienes de memoria, prácticamente a veces, y esas obras, o lo que vas a tocar, y también la otra parte, que es este, si anotarlo, a veces ayuda bastante a anotarlo, yo ahorita no anoto las cosas, pero sí sé más o menos mi agenda, pero sí es muy difícil, la verdad, tener este, tener un orden, y este, bueno, y sea lo que sea, que hagan, la verdad, los artistas, o los músicos, es importante ser constante, eso es, creo que lo, todo lo demás, se puede, se va a perder, o sea, si haces esto, si haces el otro, la constancia, es muy importante, en esto, y este, para mí, el periodo de formación, es, este, fue experimentar, todo lo que yo pueda, tocar todo lo que pueda, y este, y después ya definir, más o menos, qué es lo que, yo estoy haciendo, un poco más, o qué, o sea, pero ya, ya se podría decir que, que eso tendríamos que hacer también nosotros, saber en qué, y saber que estás en un periodo de aprendizaje, y hay otros periodos de creación, y hay periodos donde estás en el, en los dos, ¿no? Al mismo tiempo, pero siempre, siempre tu nivel va a ser diferente, ¿no? Eh, incluso el nivel de, de este, el nivel de, de madurez, de las personas, pues tiene, tiene, va de mano con, con lo que haces, porque no solo es importante, este, leer de música, ¿no? Es importante, este, también leer de, este, no sé, antropología, de otras, de otras cosas que, que son muy importantes, y están ligadas a la música, a veces no lo vemos, los músicos somos muy individualistas, y no nos damos cuenta que, que tenemos esta, este arma de juntar a muchas personas, de poder dar un mensaje, de poder, este, crear cosas, tú lo estás diciendo ahora, ¿no? De, de poder crear cosas con otros artistas, y nos limitamos mucho, mucho a, a lo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Un poquito por ahí. Ok, bien interesante, y, este, y, bien, este, me quedo con, con, con este dato, ¿no? de, de estudiar con la mente, ¿no? No necesariamente tienes que estar, este, pegado al instrumento, o, bueno, sí al instrumento que utilices, ¿no? Para, para crear, este, ya sea el contrabajo, ya sea un pincel, ya sea el escenario, ¿no? En realidad, este, es muy buen, este, consejo, este, escenen. Ahora, pasemos a las, a las preguntas finales, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, el color favorito, sin darme cuenta, últimamente, eh, yo uso mucho verde, no sé por qué, pero, bueno, de ahí siempre he usado rojo, y el negro me ha gustado, lo que uso es un verde, ¿no? Algo, hay ahí, intrínseco, ¿no? Ok, tu animal favorito. Eh, el animal favorito es el elefante, por varias razones, hay una obra que se llama El elefante, que es para contrabajo de Camilson Sáenz, pero también es, para mí es un animal que tiene mucha sabiduría, ¿no? Se me hace muy sabio. Qué padre, eres la, el primer artista que comenta que el elefante es el animal favorito. Eh, tu música preferida. Música preferida, mira, la verdad es que no tengo una música preferida, porque hago muchos géneros, he hecho desde los poleros, música clásica o barroco, este, artes, ahorita estoy muy metido en el arte sonoro, de hecho estoy estudiando muchos libros de arte sonoro, me está gustando, ya hice algunas presentaciones, eh, con lo que hice de las proyecciones de cine y musicalizar en vivo, es parte del arte sonoro también. Ahora me, se me viene a la mente mucho esto de, el otro día estaba cotorreando con, con la banda de músicos y les estaba poniendo como estas ideas de, bueno, me voy a volver antimúsica, ¿no? y ellos se reían, algunos se ofendían, pero al final de cuentas, este, les explicaba, voy a crear como a partir de este concepto algo, ¿no? Entonces, les empezaba a decir algo, pero sí, en general me gusta la creat, me gustan los proyectos y la música que sea creativa, sea lo que sea, ahorita estoy un poco metido en el drum and bass, electrónica, estoy haciendo un poco de esto, pero, este, sea lo que sea de música, me gusta que sea original y muy creativa, que tenga cosas así, y aunque sea muy sencillo, siempre estoy buscando a ver, también para mí. Pues qué chido todo, todo esto que, que, que comentas también acerca de, de, de la nueva propuesta, ¿no? De, de la antimúsica y de, y de todo esto, de que, pues al final de cuentas te enriquece, no tener, digamos, género musical, o estar, este, siempre bajo, bajo una misma línea, ¿no? De, de escuchar, recopilares, o cositas, este, muy, 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 muy familiares, ¿no? En este sentido, eh, Zenén, cuando te toca, este, realizar alguna creación, alguna composición, este es un, nuevo, este, punto que, que compartimos, te voy a, a compartir cuatro elementos, eh, que son parte de, de una composición, tú si quieres puedes agregar más, o puedes borrar alguno que otro, este, pero, ok, jerarquízalos en el sentido de, 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 de tus creaciones, ritmo, melodía, letra, tono, ok, este, sería, letra y tono, ¿no? Ah, ritmo, melodía, letra, si quieres agregar algún otro, también lo puedes usar. sí, podría agregar este, lo que es, este, textura, color, y, este, hay, otro que es el, eh, el sonido como, un estado de la materia, es, muy, es importante, aunque aparece en, en los otros, pero, eh, cuando lo ves como, frecuencia, es diferente. ok, cómo, cómo los jerarquizas tú, cómo los jerarquizarías tú a la hora de, de componer? Eh, bueno, en este caso como, como lo, el elemento que me, de los elementos que me estás dando, hay un elemento que tiene letra, entonces yo jerarquizo primero la letra, importante, ¿no? de, de lo que voy a hacer después, y, este, si yo empecé, si no tuviera letra, yo empezaría primero con el, el ritmo, pero como, la misma letra tiene ritmo, o sea, las, las palabras tienen ritmo, y hay una cuestión de, de agógica, y, este, y métrica en las letras, entonces tú puedes componer a partir de la letra, eh, bueno, esa es una, en la siguiente, eh, el ritmo es muy importante, eh, yo creo que, el, el final, el tono, podría poner al final del tono, porque es muy relativo, puedes tocar tú en, muchas, ambiciones, en muchas escalas, o acordes, pero, este, pero al final también tienes que pensar en, en muchas cosas, ¿no? o sea, hay, si hay una cantante, si es un cantante, entonces, todo eso cambia, depende de la persona que va a cantar, y si no van a cantar nadie, y solo hay una melodía, entonces también ahí es, donde cambia todo, o sea, prácticamente, eh, al final son elementos compositivos, y puedes, este, puedes empezar de, de varias formas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces empiezo desde la improvisación, y, y lo grabo, y a veces, no, a veces empiezo desde la arbonía, y de repente, con la letra, cuando, se me ha acercado personas que es, que, tengo muy buena relación, y que me dicen, ah, mira mi letra y todo, y trato de verle cómo está la métrica, y le digo, ah, mira, se puede hacer esto, ¿no? Ya desde el principio, ya hay una idea, o esto, y ya como que cambia un poco, es, acentos, ¿no? Porque eso es muy importante, también el acento define mucho el estilo de música, de lo que se hace. Ok, perfecto, qué interesante, este, esta cuestión, ¿no? Y en realidad, como lo dices, no hay, no hay solamente una manera de, de comenzar a crear, ¿no? Tú puedes, precisamente son elementos, y no son, digamos, como, no es, no es, no son como una regla, ¿no? Son los elementos que tú puedes utilizar, para poder armar tu rompecabezas, o los rompecabezas que, que, que se necesiten. Ahora, como primer punto, Zenén, siempre le pongo a este punto, recomendación, pero en realidad, este, es un espacio más bien libre, e informal, si lo quieres ver, en el sentido de que, pues, puedes compartir en este momento, quizá algo que tenías en mente, llevarlo a, a la plática, y yo no te di pie o pauta para poder, hacerlo, o puede ser alguna recomendación, algún mensaje, pues, para esas personas, que se quieren dedicar a la música, este, pues, ya sea en el camino que, que quieran recorrer, ¿no? Vaya el profesional, el, 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 el indie, como, como quieran, este, arrancar, o, bueno, para las personas que, definitivamente, quieren dedicarse a cualquier disciplina artística, ¿no? Tú, tú que has estado en esta cuestión de, de, de la educación musical, de la enseñanza, pues, tú sabes, precisamente que hay muchas personas que necesitan un poquito más de confianza, algunas palabras quizá, o puede ser igual, incluso te doy una idea, ¿no? Lo que, lo que tú, este, lo que a ti te hubiera gustado escuchar, antes de, de dedicarte a la música, para poder hacerlo, ¿no? o sea, ¿qué fue eso que te impulsó al final de cuentas? Este, este espacio es libre, ¿no? En realidad, puedes soltar cualquier cosa. Bueno, eh, yo, este, invitaría primero a, a, a escuchar, eh, y esto es parte del arte sonoro, ¿no? Es un poquito, eh, lo primero que dice Murray Schaffer en la, en la cuestión de, de este, de arte sonoro es que te invita a escuchar a ti mismo incluso, o sea, a tu propio nombre, a, a tu alrededor, que anotes los sonidos del día, anotes los sonidos que escuchas en la ciudad, en, en las calles, o sea, que seas consciente. De eso, creo que hace 10 años estar pensándolo, o 15, yo creo que hubiera sido muy importante. me encontré con esto un poco después, pero es muy, este, muy importante, el paisaje sonoro, todas estas cuestiones que están saliendo, eh, que han salido durante muchos años, que, este, la otra, es que, se invitaría a, pues, a que, cada quien busque su propio sonido, eso es muy importante. Como músico, ya interrete, que es, es otra categoría, eh, el músico si tiene, y eso se da, pues, con mucho, con mucha experiencia, sobre todo, ¿no? Buscar tu propio sonido, eh, es difícil, pero se puede, y, este, a mí, tú, por ejemplo, me tocó una vez, eh, que llegué a un lugar, y, un contrabajista, de jazz, que me encanta, pero que nunca había escuchado ese disco, lo reconocí, porque yo, sé que él tiene un, un sonido original y propio, y yo nunca había escuchado esa grabación, pero supe que era él, entonces, a, a ese punto, eh, es muy importante, son muchas cosas que, que implican, ¿no? eh, desde tocar en la calle, hasta tocar en un teatro, desde, desde estar ahí, este, estudiando la técnica, y de repente te das cuenta que, que tú ya tienes también un estilo de tocar, y ahí vas como creando, ¿no? y, o sea, son muchas cosas, yo, y, invitaría a eso, que, también, creo que, algún punto de reflexión sería, que, en la, en el arte, nada está escrito, la verdad, y, este, nada está establecido, hay cánones del arte, eso sí, existe la estética, existen, este, de la, pero no es, nada está establecido, acá, la gente se va ya al de braille puro, ¿no? o sea, abiertamente, tampoco es así, ¿no? Hay, hay un proceso, y ese proceso lo, este, nos lo da las experiencias, sobre todo, esas experiencias, que, hay que buscarlas, no limitarnos, este, no sacarle a, a, a que, tal persona, que te lleva, no sé, 30 años, en la música, y tú llevas dos, te invito a tocar, entonces, no sacarle, y yo creo que la persona, que tiene más experiencia, te tiene que, apoyar, no tiene que juzgarte, ¿no? tendría que, apoyarte, y, esas, que de repente, no sé, te voy a invitar a viajar, te puedo pagar el viaje, pero no te voy a pagar un, un honorario, ¿no? Esas, si estás en, en un punto donde estás estudiando, y estás absorbiendo todo, pues, lánzate, o sea, ese tipo de experiencias son las que, hay que buscar, ¿no? que si me invitaron a tocar de repente, no sé, en cosas muy inusuales, ¿no? O sea, podrían invitarte a tocar a un, a un sepeli, o a un funeral, y, en serio, ese es, ese es muy incierto, y la gente, no, yo no voy, pero, existe un repertorio de música para eso, también música de funeral, y sacro, entonces, yo creo que, tener esa experiencia, podría, ¿sabe? Y solo una vez lo hice, pero, y no fue algo que yo buscara, me llegó solito, pero, sentí una, una energía diferente cuando lo hice, y también, o sea, así, me ha pasado también con varias personas, ¿no? Hay personas que solo los vi una vez en mi vida, o dos, y que esa, esa, solo ese momento ya no se volvió a repetir, pero me sentí muy, muy bien, ¿no? Creo que, y aprendí bastante también en ese momento, pues, eso, estar, estar abierto a todo, a las personas, a las críticas, a la gente, a, a mí me encantaba platicar con los artistas visuales, me salía siempre de música, y me iba a la cafetería de artes visuales, me encantaba, en unas pláticas así, interesantes, ¿no? y, y entonces es eso, ¿no? No cerrarse a, a solo el ambiente musical, ¿no? O sea, hay que abrirse y, y de todo se puede aprender, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está un amigo que, se llama Omar, que estudió en la unica, es igual, él hace construcción de, de flautas prehispánicas, y él estudió escultura, ¿no? O sea, pero está construyendo instrumentos al final, entonces, de él también se aprende, o sea, se aprende de, de todo, o sea, estar así, receptivo, abierto, es muy importante. Ándale, qué padrísimo, este, eh, la recomendación, este, las palabras que, que te lanzaste, porque en realidad, pues, también es parte de, de, del podcast ese, lo último que mencionabas, no es parte del espíritu de, del programa, ¿no? Abrirnos, expandirse, este, a las ideas que, que todos los creadores tienen, al final de cuentas, pues, si se llama el podcast, espacio cultural, y, al final de cuentas, es porque, estamos en un espacio, ¿no? En el que, eh, es libre en realidad, y todo, todo, todo lo que habita en este, en este espacio, pues, es cultura, ¿no? Y todas las voces que, que, que comparten su conocimiento, pues, de alguna manera, pues, también le llega a otras personas, ¿no? Y ya sea que choquen, este, sus ideales, sus, sus pensamientos, sus, sus argumentos, con otros, este, artistas o con otras personas, pues, también es parte del, del espacio, ¿no? Es, esta cuestión de los choques, de coincidir, de no coincidir, eh, al final de cuentas, nos lleva a, a un, a un nuevo, este, a un nuevo argumento, ¿no? Este, y suma y resta, y multiplica y divide, y eso es, este, lo, lo padrísimo, ¿no? Este, coincido contigo, ahora, ahora, antes de, de despedirnos, compártenos, eh, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar, todo eso que, que tú creas, cada tocada que, que tienes, cada evento, si hay alguna presentación con, con, con tus alumnos, si tienes, este, algún, este programa que, que presentar, ¿dónde podemos encontrar todo eso? Eh, bueno, yo, tengo unos años con el Instagram, no, no, no lo usaba, no tenía, pero, lo abrí con la finalidad de, este, que sea un perfil más, este, público, de artista, ¿no? Y, bueno, mi, mi Instagram está como, C, 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 y Z, C, 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 y ahí subo, sobre todo en mis historias, no subo tantas fotos, subo más mis historias, eh, mis, de los eventos donde me presento, donde toco, donde hago colaboraciones, donde estoy haciendo, varias cosas, y, este, el Facebook no lo uso tanto, la verdad, porque, eh, es un espacio, creo que es un espacio muy de, de, que de repente se llena ya de, de, de debate o de diálogo, y, se pierde las ideas, así, me gusta más que el Instagram, es más visual y es rápido, ¿no? Este, entonces, en mi Instagram me pueden seguir, y, bueno, desde enero, tenemos un proyecto aquí, en, en Kinoqui Media, este, Kinoqui es una, es una cafetería, bar, y terraza, aquí en San Cristóbal, que aparte tiene, un cine, tiene salas de cine, tiene tres salas de cine, independientes, y, tiene aparte, una cabina, eh, tipo radio, de podcast, es una cabina, con una, un operador técnico y todo, entonces, eh, pues una, a través de, él me invitó, él es productor de varios programas acá, hay varios programas, y, él, desde hace unos años, me dijo, pues vamos a producir un programa de música, él es antropólogo, comunicólogo, DJ, y también ha sido músico, entonces, me invitó, este, estoy muy agradecido, pues que se me haya dado este espacio, yo conduzco uno de estos programas, empezamos en enero, el programa se llama Sintonía, nos pueden buscar como en Kinoqui Media, Sintonía, llevamos 20 programas, hasta el momento, sobre todo de música, es particularmente de música, eh, la, la idea es también, este, anunciar eventos de San Cristóbal, todos los miércoles a las 8, en directo, lo hacemos en vivo, y queda guardado en YouTube, y en Facebook Live, en Facebook, en Kinoqui Media igual, en su plataforma, es la plataforma de Kinoqui, yo soy un colaborador, y, este, hemos tenido varios invitados, como el regreso de Bacu, Té, ya entrevistamos a Bac Té, que después de 7 años, estuvo ausente, y en abril, estuvo Antidoping, el grupo Antidoping, este, en vivo, y, este, hemos tenido también gente, que se dedica al teatro, no solo a la música, o sea, que hace otras cosas, o que también, hace investigación de música, porque, hay también en el Sesmeca, en, en otros espacios, como Ciezas, o, gente de Ciudad de México, hace investigación de música, y, hay, hay bastantes personajes ahí, entonces, este, a mí me interesa, y me gusta mucho aportar, siempre, fui muy clavado, en temas, este, de investigación, entonces, este, siempre llego ahí, con datos, este, y hablamos en general, de todo, ¿no? clics, si alguien, alguna banda, este, quiere que pasemos su videoclip, que me lo envíen, personalmente, o al, al Instagram, de Kinoki Media, o Kinoki Sintonía, y lo pasamos en vivo, sin problema, atendamos, este, y pues eso, y, eh, tengo una presentación, la próxima semana, voy a estrenar, una nueva banda, es música original, tocamos un poco de, drum and bass, epívoco, un poquito de armonía de jazz, y funky, entonces, ahí va, a ver qué onda, y beso, tengo un, estoy en un proyecto de cuentacuentos, con Mauricio Ramírez Maldonado, es un actor, este, literato de Guanajuato, llevamos un año y medio, trabajando cuentos, yo musicalizo los cuentos, en vivo, también actúo, un poco, hago clown con él, y tengo personajes, depende la, la leyenda, o el cuento, eh, nos hemos presentado, en varios municipios de, de Chiapas, y, eso, y de repente, combino la actividad de, de teatro, también es algo que hago, no lo hago tan seguido, pero bueno, hace poco salí en una, en una película independiente, que están, este, grabando, en Monterrey, pues salgo en algunas escenas, a ver si el otro año, se, se estrena, y este, y ahí, no aportando, no, me encanta hacer colaboraciones, de todo tipo. Bueno, definitivamente, este, un gustazo, estar, platicando contigo, en, en, en este episodio, es, definitivamente, todo lo que, lo que decíamos, desde el principio, no, te gusta estar en constante movimiento, te gusta estar, este, participando, colaborando, y, y eso son, este, parte de, de, de los artistas, que, que, que siempre guardo, de alguna manera, no, no en una carpeta especial, pero sí sé que, 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 ese capítulo, estuvo muy chido, que a mí me gustó, y que lo voy a disfrutar, este, pues, ya lo estoy disfrutando ahorita, mientras estamos grabando, lo voy a disfrutar, cuando, cuando lo edite, y lo voy a disfrutar, cuando se estrene, ¿no? Entonces, son de los episodios, que, que disfruto, este, de, de cierta manera, pues, triple, en ese sentido, pues, nada, muchísimas gracias, es, es un gustazo, un placer, este, que estés aquí, en el podcast, y, bueno, este, muchísimas gracias, a todas las personas, que lleguen hasta este momento, de, del episodio, este, compártanlo, sigan a, a CNN, en sus redes sociales, sigan los proyectos, que, que realiza, en donde colabora, porque, pues, en realidad, está en movimiento constante, y, si está en movimiento constante, quiere decir, que hay mucho, mucho, mucho por ver, mucho por escuchar, mucho por, por asistir, y, bueno, estamos en contacto, y, nada, disfruten de este episodio, disfruten de los 85 episodios, que hay atrás de este, y, disfruten de los 85, que vendrán, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Gracias, Rafa, hasta luego, muchas gracias a la audiencia, pues, ahí, estamos para cualquier cosa. Gracias. Gracias.